Yo soy Lía García, a mí me conocen como la novia sirena, soy escritora, pedagoga y artista del performance y nací y resido aquí en la Ciudad de México. Para nosotras las personas trans ha sido una lucha muy potente visibilizarnos dentro del arte. ¿Por qué ha sido difícil? Porque nuestros cuerpos son cuerpos que no se imaginan, son cuerpos que no se nombran y son cuerpos que tampoco están dentro de esos cánones del arte. Hoy podemos hablar de muchos artistas trans, mujeres, hombres, personas no binarias de aquí de la Ciudad de México que están haciendo prácticas artísticas totalmente potentes que están cuestionando este contexto de la violencia y que además nos ha interesado hacer un archivo para que se sepa quiénes somos y para que ese archivo se convierta en memoria y por lo tanto en historia. Cuando hablamos de visibilizarnos, por ejemplo en este caso en el arte o dentro de la academia, nosotras las personas trans siempre hay tensiones y siempre hay rupturas. ¿Por qué? Porque pareciera que volvemos a habitar ese lugar de donde venimos, la frontera. O sea, queremos estar en los espacios de arte pero a la vez no. Pero es necesario que estemos porque el extractivismo colonial nos ha afectado tanto que nos ha borrado, nos ha invisibilizado y por nosotras, nosotras, nosotros han hablado otras personas que no encarnan experiencias trans. Para mí ha sido muy importante accionar en este contexto desde los afectos, desde la ternura radical y desde el feminismo de los cuidados. Entonces, han sido ya 15 años de tránsito artístico, han sido 15 años de un deshacer, porque me interesa pensar en deshacer y en desaprender, en los cuales pues yo he tejido mi propia intimidad como artista. Y cuando digo que he tejido mi propia intimidad como artista me refiero a que yo voy y vengo, todo el tiempo estoy de rincón en rincón. Y esos rincones en los que yo he estado pues han sido diversos, porque he hecho performance, pero ahora pues también he retomado mi formación como escritora, como poeta, como narradora oral. En algún momento de mi historia también hice diversos collages. Entonces, todo lo que atraviesa mi obra es un profundo diálogo con este contexto en el que yo vivo, habito y encarno, que es México, que es el segundo país, en Latinoamérica, en asesinarnos más a nosotras, las mujeres trans, y a los cuerpos que deciden transitar hacia las otras feminidades. Si tú me preguntas cómo es la obra, qué define la obra de Lía García, La Novia Sirena, definitivamente es el tacto, lo táctil. Todas mis experiencias pedagógicas, narrativas, performáticas, son táctiles. Si tú revisas fotos, videos, textos que yo he escrito, todo es táctil, todo pasa por la piel. La rabia tiene diversas tonalidades. Una es la tristeza, una es el resentimiento, otra es el enojo, y otra es la ternura, por supuesto. La ternura es una tonalidad de la rabia. Creo que esas son las nuevas estéticas. La posibilidad de fragmentar la rabia, porque tenemos mucha rabia, tenemos un dolor político todavía por nuestras desaparecidas, nuestros desaparecides, desaparecidos, y por la problemática más cotidiana que enfrentamos, que es el transfeminicidio. Para mí la libertad es sentirme viva en un país que insiste en asesinarme de tantas formas. Para mí la libertad es despertarme y darme cuenta que siento ternura, que siento cariño, que siento deseo, que puedo ser deseada y desear. Para mí la libertad es amar, y amar con todas las complejidades que esto implica. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!